Sí, sí lo pueden probar sin ningún costo. El Venti. Sí, todas las personas que tengan algún negocio y que nos estén escuchando y que lo quieran probar, a nivel nacional, pueden pedir una muestra gratis de Venti, sin costo y sin compromiso. Les repito, mi número es 66-77-96-77-19. Ahí estamos a sus órdenes. Y te saludo con mucho gusto. Juan, ¿cómo estás? Muy buenos días. Ya nos están mandando mensajes. Nuestros radioescuchas nos dicen, buenos días, José. Compré un teléfono de la manzana mordida. A ver qué dice Juan de Ávila. Y nos muestran una fotografía con un celular y una manzana. Pero una manzana natural. Bueno, no lo puede ver desde aquí, pero nos mandan una fotografía con un celular obsoleto y una manzana verde mordida. Literal. ¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Muy buenos días, José. ¿Qué tal? Un gusto saludarte a ti y al público que nos hace favor de escucharnos. Y además, que se toman la molestia de mandarnos imágenes cómicas. Pues, aquí estamos en este miércoles de tecnología. Hoy, vamos a hablar de la importancia de tener un sistema de punto de venta o un sistema de inventario en tu negocio. En cualquier negocio, chico, mediano, grande. Es más, no hay negocios grandes ni medianos sin sistema de punto de venta. ¿Por qué? Porque los negocios chicos que no implementan estos sistemas nunca llegan a medianos ni a grandes. Es una muestra muy fea. Acaba de ocurrir en este 2020, 2021. Bueno, la pandemia obligó a muchos negocios a sobrevivir con menos ingresos. Y entonces, pues, evidentemente los que estaban más mal administrados fueron los primeros que cerraron, ¿no? Entonces, hay una gran variedad de estos sistemas en el mercado. Hoy voy a hablar de uno en particular. Los rangos de precios hay desde, no sé, mil pesos, trescientos pesos que tú lo compras, lo instalas. Y hay otros muchos, muchos más caros, ¿no? Un sistema de administración completo te puede costar a lo mejor un millón de pesos. Pero, hay un sistema, hay una plataforma que se llama Venti.mx, en la cual yo trabajo desde hace muchos años. Básico de usar, o sea, es muy fácil de usar, pero es muy completo. Tiene un módulo de facturación electrónica, tickets, inventario, control de clientes, control de crédito. ¿Por qué es importante? Porque si tú no sabes qué estás vendiendo, o a quién le estás vendiendo, o cuánto te deben, pues, ¿cómo administras? O sea, es bien, bien importante saber cuáles son tus días buenos. Poder comparar un año con otro, o un mes con otro. Todo esto te lo da Venti. Todo esto te lo da Venti. Tiene cuatro botones, nada más tiene cuatro botones. Eso es lo que lo hace muy atractivo para todos los usuarios. Porque luego hay sistemas bien, bien complicados, que tienes que ser astronauta o ingeniero en sistemas para poder cobrar en un negocio cualquiera que sea, ¿no? O sea, si vendes piezas para celulares, si tienes una tortillería, si tienes un abarrote. Nosotros tenemos clientes en toda la República Mexicana de todo. O sea, tenemos desde boutiques, boutiques de boutiques, bodegas de aguacates en el mercado de abastos. En Iztapalapa tenemos a uno de nuestros clientes más, ¿cómo te voy a decir? Pues, el que más gusto nos dio cerrar ese trato es con unos cuates que están en Iztapalapa. Son los vendedores de aguacates más grandes del mundo. Y son los únicos que exportan a Dubái. Mira. De Iztapalapa hasta Dubái. Con Sistema Venti. Con Venti. Cuando fui a conocer a estos clientes, me dieron un tour por todo el mercado de abastos de Iztapalapa. Y te dieron guacamole. Sí, por supuesto. Muy bien. Este, y la pasamos muy bien. Entonces, el consejo y la recomendación es esta. Busquen un sistema de puntos. Apoyarse la tecnología en sus negocios. Y también, otro tema súper importante son las cámaras. Muchos negocios no tienen cámaras. Y hoy, desgraciadamente, es una necesidad tanto para cuidar a tus clientes como para cuidar a tu personal. Porque también hay que decirlo. Hay clientes que se ponen medios locos y echan mentiras. Y las cámaras te ayudan a poder comprobar esos hechos. Y obviamente, pues, también el delincuente dice, a ver, no es que se detengan por las cámaras, pero dicen, a ver, hay cuatro negocios. Pues, estos tres tienen cámaras, pues, prefieren asaltar al que no tiene cámaras. Al que no tiene cámaras. Es menos peligroso. Me van a encontrar menos. Seguramente sí. O sea, pero ya vimos. O sea, se suben a los camiones a asaltar. Pero afortunadamente, por las cámaras, ya sabes, por lo menos, quién fue. Puedes abrir una investigación. De otra manera es, ¿quién fue? No, pues, un cuate que traía una gorra. Es imposible. Entonces, la tecnología en los pequeños y medianos negocios es indispensable. Les voy a dejar mi WhatsApp por si me quieren buscar para cualquier asunto de tecnología. Es el 66-77-96-7719. Me están preguntando aquí que si hay una manera de probarlo sin costo. Sí, sí lo pueden probar sin ningún costo. El 20. Sí, todas las personas que tengan algún negocio y que nos estén escuchando y que lo quieran probar a nivel nacional, porque sé que tenemos cobertura estatal a través de las cuatro estaciones de radio, pero por Facebook y YouTube llegamos a toda la república. Entonces, cualquier persona que nos esté viendo y escuchando pueden hacer, pueden pedir una muestra gratis de 20 sin costo y sin compromiso. Les repito, mi número es 66-77-96-7719. Ahí estamos a sus órdenes. Y tú personalmente les das el cursito, Juan. Ya tengo videos hechos de 20, pero sí, yo soy el que contesta el teléfono y me conecto por TeamViewer y los ayudo. Bien. Si no lo hago yo, lo hace Carlos García, que es mi socio y amigo con el que hemos estado trabajando en esto, de verdad, desde 2014, 2015 ya. Bien, pues está interesante esta información. Ahí tú puedes ver en 20 lo que vendiste, tu inventario, cómo está la situación, tus ventas, tus días con más ventas, tus días más bajos, etcétera, ¿no? Sí, así es. Porque de repente pasa que si no tienes estos sistemas, pues vives a expensas de la escasa memoria que puedas tener o de los escasos eventos que puedan ocurrir. Por ejemplo, en el negocio de un cliente, él tenía dos turnos, la señorita que cobraba en la mañana y la señorita que cobraba en la tarde. Entonces, de repente, en la mañana tenían más desplazamiento o más venta de, no sé, de fundas para celulares. Y en las tardes, lo que más vendían probablemente eran celulares. Entonces, en alguna reunión que se hizo con estas personas, una dijo, pues es que no hay que vender fundas porque la verdad no se venden. Y la de la mañana dijo, no, sí se venden. Se venden en la mañana. Se venden en la mañana. Y en 20 tú puedes ver, de tal hora a tal hora, lo que vendo es esto. Es muy, muy sencillo de usar. Y esa es otra, que es el único sistema que hemos visto hasta ahorita que ofrece la posibilidad de que lo pruebes absolutamente sin costo. Bien. ¿Cómo la ves? Está interesante, está interesante. WhatsApp otra vez, Juan de Ávila, para los interesados. Ya están llegando. 6, 6, 7, 7, 9, 6, 7, 7, 19. Otro punto muy importante es que las actualizaciones ordenadas por la autoridad, es decir, lo de la facturación, que ahora tiene que ser la 4.0, hay muchos sistemas de facturación que cobraron por esa implementación. Y en 20 no se cobra, siempre y cuando sea una instrucción dada por la autoridad. Porque pues no es ni capricho del cliente, ni capricho nuestro. Simplemente es algo que hay que hacer para estar apegados a la ley. Bien, nos dicen aquí, 20 pa'cá, 20 pa'cá, Juan de Ávila ocupa un 20, un ventilador. No, ventiladores no tenemos, pero sistemas 20, sí, los que necesiten y a la hora que lo necesiten. Oye, Juan, la gente dice, hablando de temas de seguridad y de cámaras de seguridad, vamos a estar hablando sobre el transporte público. ¿Usted se siente seguro o no se siente seguro al subirse a un autobús, a un camión? Y es que están asaltando, y también a muchas personas en los abarrotes, Juan. Sí, o sea, es lo que te digo, o sea, necesitas tener sistemas de inventario y cámaras. Las cámaras no van a evitar que te asalten. En el caso del transporte público aquí en Culiacán, ya se está haciendo algo muy interesante, que es con esta aplicación de Enrútate. Sí. Te están, están permitidos, o sea, estos camiones están conectados al C4. Entonces, el C4 va monitoreando los camiones. No me siento seguro en transporte público, pero definitivamente en un camión que tenga el servicio de Enrútate, ahí sí te sientes más seguro. Un poco más seguro, sí. Porque estás siendo vigilado por... Monitoreado. Monitoreado por las autoridades. Entonces, y creo que tengo entendido que los creadores de esta aplicación y de este desarrollo van a venir dentro de unos momentos. Van a estar aquí. Sería interesantísimo platicar con ellos y a ver si me invitan a dar la vuelta en uno de sus camiones. Sí, yo voy. Bueno, pues muchas gracias, Juan. Nos estaremos escuchando en unos minutos más en La Gente Dice. José, muchas gracias a ti y al público que nos haces favor de escucharnos. Muchas gracias. Usted se siente seguro en el transporte público. Usted se siente seguro en el transporte público.